¡Radio Mágica, amiga! ¡Es hora de divertirnos! Y ahora los voy a dejar con una amiga muy especial. ¡La muñeca Lulita! ¡Wow! ¡Hola, Lulita! ¡Qué hermosa! ¡Hola! ¡Adiós, pequeños! ¡Adiós, Luli! ¡Hola, pequeños! ¡A divertirse! ¡Vamos! ¿Quién hay dentro del huevo? Un amiguito nuevo. Que para nacer el huevo va a romper. ¡Cac, cac, cac! Él abre los ojitos. ¡Cac, cac, cac! Se mueve de a poquito. ¡Cac, cac, cac! Con ganas de salir. ¡Cac, cac, cac! Y el mundo descubrir. ¡Cac, cac, cac! ¡Hola! ¡Soy el cocodrilo! ¡Cac, cac, cac, cac! ¿Quién hay dentro del huevo? Un amiguito nuevo. ¡Cac, cac, cac, cac! ¡Hola! ¡Soy el pato! ¡Cac, cac, cac! ¡Cac, cac, cac! ¡Hola! ¡Soy el pingüino! ¿Quién hay dentro del huevo? ¿Quién hay dentro del huevo? Un amiguito nuevo. Que para nacer el huevo va a romper. ¡Cac, cac, cac, cac! Él abre los ojitos. ¡Cac, cac, cac! Se mueve de a poquito. ¡Cac, cac, cac! Con ganas de salir. ¡Cac, cac, cac! Y el mundo descubrir. ¡Cac, cac, cac, cac! ¡Hola! ¡Soy el hornitorrinco! ¿Quién hay dentro del huevo? Un amiguito nuevo. Que para nacer el huevo va a romper. ¡Cac, cac, cac! Él abre los ojitos. ¡Cac, cac, cac! Se mueve de a poquito. ¡Cac, cac, cac! Con ganas de salir. ¡Cac, cac, cac! Y el mundo descubrir. ¡Cac, cac, cac! ¡Cac! ¡Hola! ¡Soy el papagayo! ¡Cac, cac, cac, cac! ¿Te lo pasaste bien con la muñeca Lulita? ¡Buenísimo! Pásate por su canal Muñeca Lulita. Y suscríbete para más diversión. Puedes escuchar mis canciones en todas las plataformas digitales. Además, en la web lulipampin.com encontrarás actividades, dibujos para colorear y muchas sorpresas más. ¡Muah! 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 Gracias por ver el video